y allá en Tuxpan derriban una luminaria. Sujeto que manejaba un automóvil a exceso de velocidad, terminó estrellado en la luminaria, la cual derribó desde su base, por fortuna resultó ileso. Reportes policíacos revelan que los hechos ocurrieron en el libramiento Olfo López Mateos a la altura de la calle Violetas de la colonia Villarrosita de esa localidad. Trascendió que en el lugar un automóvil Volkswagen Jetta, color arena, con placa de circulación NTH 82-226 del Estado de México, él fue impactado en un poste de alumbrado público propio del ayuntamiento. Aldo Yair, de diecinueve años, vecino de esta ciudad, a quien aparentemente conducía el auto y destacó que dijo que perdió control al esquivar un automóvil, pero no pudo impactar, no pudo evitar, perdón, impactarse contra la luminaria, por lo que deberá de pagar los daños ocasionados. Finalmente, se dio a conocer que uniformados detallaron que la unidad fue asegurada por elementos de tránsito municipal.